¡Jajajaja! 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 Hoy se abrió mi capullo. Gracias mamá y papá. Por fin llegaron mis quince. Es hora de festejar. ¡Acompáñame! Chabelán de caramelo, suave por dentro, macizo por fuera. Vente a mis quince ya, a gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedo hasta afuera. Vas a necesitar, tener cuadritos y estar galán. Si lo que estás buscando es ser mi sexy chambelán. Vente a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Quiero dejar de jugar a la princesa, quiero to, to, tomar cerveza. No usaré corpeño nunca más, me compré brasieras en el ahorrera. Mi papá me compró mis aretes, a tres semestres sin intereses. Hice la violeta del brocoli ardito, para entrar en este vestido. Vente a mis quince ya, vamos a celebrar, mi sexy chambelán. Vente a mis quince ya, me quiero disfrutar, mi sexy chambelán. Dime que me bendiga la virgencita, porque ya no soy una morrita. Por primera vez me voy a depilar, siente mis axilas al bailar el band. En el fin y chocaremos copas, porque se cumpla mi deseo de ir a las Europas. Frente al ajo me rosa, pa' salir del quemacocos como Dios. Vente a mis quince ya, te voy a hacer sudar, mi sexy chambelán. Te cuento un secreto, sueño por ser tu quinceañera. Yo también ando como burro en primavera. Si te portas bien, te doy el honor, de ser el primero en ir al sur del Ecuador. Todos los días escribo en mi diario, que podamos juntos irnos a un balneario. Y cuando me veas, entrarás en shock, porque soy la flor más bella de Cocuyó. Va a haber cochinita, y tamales de caviar, pero solo si llegas junto al tiniero, mis padrinos de Aberdeen, me trajeron barnizos del Walgreens. Ya guardé mi última muñeca, prefiero derretirme en tu cuerpo azteca. Si pudiera pedir un deseo, me gustaría que fueras güero. Vente a mis quince ya, vamos a celebrar, mi sexy chambelán. Vente a mis quince ya, te quiero saborear, mi sexy chambelán. Vente para acá. Capri, Casi! . Ay, Dentro, macizo por fuera Vente a mis quince ya, a gozar la noche entera Si tu regalo no es grande, te quedas afuera Vas a necesitar tener cuadritos y hasta argalán Si lo que estás buscando es ser mi sexy chambelán Vente a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Quiero dejar de jugar a la princesa Quiero todo tomar